Tras la pandemia, la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz retomará próximamente las charlas en los colegios de la provincia para evitar malos usos de vehículos de movilidad personal. Sobre las conferencias, el presidente de la ANPEC ha especificado que estarán destinadas a los alumnos de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, que serán los primeros usuarios de vehículos de movilidad personal dentro de la ciudad con la nueva normativa. Las charlas, como en su día ya iniciamos, estarán dirigidas a alumnos de colegios de Cádiz de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Tienen por objeto actualizar la información sobre normativa, que puedan o no saber los alumnos y que también tienen por objeto concienciar el buen uso de este tipo de vehículos en nuestra ciudad. En cuanto a las dudas que más se encuentran en esta asociación, García ha manifestado que las más usuales tienen que ver con el casco, con el seguro o la obligación de disponer algún tipo de carnet para conducir un vehículo de movilidad personal, así como si se puede ir por la acera. Dudas como la obligatoriedad del casco o las vías por las que se puede circular son algunas de las cuestiones que más salen en este tipo de charlas y que, por supuesto, nosotros podemos ayudar a clarificar. Por último, Adrián García ha reconocido que, en comparación con el resto de las ciudades, Cádiz cuenta con carriles bicis bien adaptados y conectados. Que la normativa es muy clara y muy cercana y que dota a los usuarios de vehículos de movilidad personal de una seguridad adicional con el calmado de tráfico a 20 kilómetros por hora centro de la ciudad.